Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Les habla el licenciado Yitzka Glira y en este día te voy a hablar acerca de un tema bastante polémico. Sé que muchas personas van a presentar su molestia. Organizaciones, canales en YouTube, divulgadores y líderes religiosos que han sabido hacer un negocio millonario a través de, entre comillas, palabras mágicas, las cuales ellos llaman Kavanot, a través de libros donde, según ellos, explican tener un secreto para la felicidad, la armonía, para la paz, para ser rico económicamente, para ser exitosos, sean judíos o no, sólo se aprovechan de la ignorancia y la necesidad espiritual de las personas que están sedientas de conocimiento, las cuales son fácilmente manipuladas cayendo en estos fraudes, que son súper fáciles de identificar este tipo de artimañas, pero como comento, la necesidad de las personas las llevan a caer en este tipo de engaños. Ya habían pasado varios meses desde el último podcast y preparando las siguientes series de temas, me di cuenta de algo muy común en internet, del cual tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que esto se está convirtiendo en un problema que trasciende fronteras, países, continentes, existen no sólo en internet, sino también en nuestra vida cotidiana, nos llegamos a coincidir con personas que hablan de temas místicos, que venden cursos, talleres de judaísmo, de cabalá, donde según ellos explican cómo utilizar los 72 nombres de Dios, cómo aprovecharse de la literatura judía para tener éxito en los negocios y en todo lo que emprendamos. Ex líderes religiosos que se creen rabinos sólo por haber leído uno o dos libros judíos de dudosa procedencia, los cuales modifican la Torah a conveniencia y crean sus grupos, los cuales hoy en día muchos de ellos ya presentan demandas judiciales en su contra por los delitos que han cometido en contra de personas inocentes que en su búsqueda de conocimientos han tenido que vivir un infierno en carne propia. Casos hay muchísimos y en donde sólo existe una constante. Te vendo, te vendo, te vendo. Yo como líder me aprovecho, me aprovecho y me aprovecho. Te cobro, te cobro y te cobro. Dinero a través de la venta de productos milagrosos, recitaciones maravillosas, pagos disfrazados de donaciones que más que ser una donación de corazón, ésta tiene que ser forzada para poder obtener ese conocimiento milagroso. La venta indiscriminada de series de libros donde el 99.9 por ciento del libro son palabras rebuscadas de libros de autoayuda con 0.1 por ciento de contexto pseudo judío o alguna frase que dijo algún rabino importante en la historia donde siempre se lee y se escucha lo que uno quiere oír o queremos escuchar. ¿A qué me refiero? Y aquí quiero explicar algo bien importante. El ser humano a lo largo de su desarrollo se ha acostumbrado a que le hablen bonito. Es muy satisfactorio que nos digan todo lo grandes y exitosos que podemos llegar a ser ya que nos hace sentir bien el hecho de que alguien llegue y nos platique que cumplimos con todos los requisitos para ser millonarios y exitosos, que si no lo somos hoy en día lo llegaremos a ser mañana o muy pronto. Solo hay que tener un poquito de suerte y leer un libro maravilloso donde aprenderemos cómo desarrollar ese potencial, el cual cuesta cierta cantidad de pesos, dólares, euros, etcétera, etcétera y casualmente dicha persona milagrosa vende. Nos enganchamos a este tipo de personas que comúnmente se les conoce como vendehumos, ya que no tienen ningún secreto el cual nos pueda servir más allá de hacernos sentir bien con cada palabra endulzada que nos dicen. Las personas por nuestro desarrollo psicológico y fisiológico estamos acostumbrados a desarrollar el sentido de pertenencia, sentir que somos parte de un grupo, una sociedad nos hace sentir útiles e importantes, nos hace ser parte de un plan general en el cual estamos aquí por un objetivo. Creer que cumplimos este requisito nos da salud social y emocional, nos hace sentir bien, pero con el pasar de los años este sentido se ha perdido en nuestras sociedades, con la división de creencias, diferencias políticas, diferencias ideológicas, hasta en nuestras familias existen divisiones muy marcadas entre personas. Entonces, este sentido de pertenencia se ha perdido, se ha comprobado que las nuevas generaciones presentan problemas de adaptación hasta en los círculos familiares. Aquí es donde entran estas personas que no sólo en el ámbito religioso existen, no sólo en el judaísmo, sino en todos los ámbitos de la vida. Personas que se aprovechan del vacío existencial que se vive hoy en día para poder vender su pseudo conocimiento a las masas que son fácilmente influenciables. En cualquier ámbito de nuestra vida tenemos que ser muy críticos a las palabras de alguien más y saber diferenciar quién se acerca con buenas o malas intenciones. Un consejo que quiero compartir es el siguiente. Si una persona tiene la intención de ayudar diciendo que tiene el secreto para que se cumpla algo en nuestra vida, pero para acceder a este secreto tienes que pagar, comprar algún material o donar de manera forzosa para poder recibir este conocimiento, aléjate de ahí lo más rápido posible. Si alguien te dice que para poder pertenecer a cierto grupo, para poder practicar el judaísmo, tienes que pagar y después del pago ya eres parte del grupo, aléjate inmediatamente. Estos negocios son lucrativamente excepcionales, ya que convierten la necesidad de las personas en un modelo económico muy rentable. Con esto tampoco quiero decir que no existan necesidades económicas que puedan ser suplidas con la ayuda de quien recibe un consejo o unas palabras que mejorarán tu vida. Pero sí hay que saber también diferenciar cuando sólo te están vendiendo papel con tinta o palabras huecas y cuando en realidad te están ayudando. Existen muchos canales en internet, rabinos, organizaciones que se dedican a difundir el judaísmo sin la necesidad de estarte pidiendo dinero cada cinco minutos o una compra o una donación o un pago o la compra de sus libros mágicos. Obviamente, estas páginas y estas personas tienen sus programas de donaciones en los cuales cualquier persona puede apoyar y con esto no digo que sean malas. Me parece a mi ver lo más sensato que puede hacer una persona honrada. Todo esfuerzo merece su pago, ya sea monetario o su recompensa en el Olamaba. Hacer videos, preparar los temas, realizar esta labor es sabido que conlleva mucho tiempo, esfuerzo y dedicación, aparte de los años de estudio que implica el hecho de haber tomado esta carrera. Así que si tenemos que apoyar, no nos neguemos la mitzvá de la tzedakah, pero realmente investigar a las personas que verdaderamente valga la pena apoyar. Voy a comentar varios casos delicados, muy resumidos, que han ocurrido en estos años y que han sido noticia. No voy a decir nombres ni títulos de las organizaciones para no echarle más leña al fuego. El primer caso fue muy sonado, fue el caso de una pareja de ex líderes religiosos que formaron una comunidad pseudo judía, en la cual ellos les vendían la literatura modificada de lo que ellos creían que estaba bien. Adaptaban las leyes de la Torá a su conveniencia, formando hasta parejas, como ellos entendían, cazando menores de edad con personas mayores, cobrando diezmos y cuotas de entrada a sus recintos, obligando a separarse hasta matrimonios de personas con diferencias ideológicas, destruyendo sus vidas en ese proceso. También ofrecían trabajo dentro de la organización, pero ¿qué creen? Sin goce de sueldo. Por último, muchas familias levantaron demandas en su contra y ya que ya se habían extendido por varios estados de la República Mexicana, muchas personas levantaron la voz. Actualmente están siendo buscados por la justicia mexicana. El segundo caso, también fue muy sonado, de un hombre que se autoproclamó rabino mesiánico, el cual logró tener un impacto muy grande en México, en varios estados de la República, pero que resultó ser un depredador sexual, el cual abusó sexualmente de varias niñas en su paso por algunos estados. Finalmente fue arrestado y hoy cumple una sentencia en la cárcel bajo la justicia mexicana. El tercer caso es muy sonado también. Una comunidad extremista judía, liderada por un carismático rabino extranjero, que llevaba la vida judía a la más estricta y desagradable forma de vivir, adaptando su práctica a su propio entendimiento, llevando la vida de las personas a unos curantismo más que a una elevación espiritual. Un atraso en todos los sentidos, no sólo para los miembros adultos, sino también para sus hijos, ya que tenían prohibido estudiar cualquier otro tipo de temas u otro material que no fuera el que él autorizara por ser la máxima autoridad rabínica en esa localidad. Se da el caso que huye de su país natal por problemas de secuestro infantil y los mismos problemas se repitieron con las justicias de los países en donde se refugiaba. En este proceso creó distintas comunidades en países latinoamericanos, donde finalmente los gobiernos los lograron expulsar y cesar dichas prácticas medievales. ¿Qué pasó con esta persona? Bueno, esta persona muere ahogado en un río de algún lugar en la República Mexicana. He ocultado lugares para no afectar más la reputación de estas personas. Y como estos casos hay muchísimos más. Antes de continuar, quiero que veamos qué podemos destacar de estos casos. Primero, que si bien puede existir un principio bueno, un comienzo con buenas intenciones, en el proceso este se pierde. Ya sea por dinero, por poder, por control sobre los demás, por problemas de índole sexual, etcétera, etcétera. Cuando los líderes no están bien cimentados en Torah y cuando ellos empiezan a anteponer sus propias creencias y prejuicios antes que la interpretación pura de la Torah, tarde o temprano su movimiento se corrompe y éste tendrá que ser destruido por ser tóxico, dañino y destructivo. El segundo punto a destacar es que las personas en el mundo, no nada más en una localidad, en todo el mundo, tienen una necesidad increíblemente enorme de aprender. Existe una ignorancia tal que las personas tratan de suplir con pequeñas chispas de conocimiento de estos grupos. Hay comentarios de personas que sí sabían todo el mal manejo que existía en estas organizaciones, pero sólo asistían a estos grupos por los rezos, por lo que estos les provocaban, por la paz, por la sanidad espiritual que sentían al pertenecer a un grupo que ellos creían eran buenos. Nuevamente vemos aquí el problema del sentido de pertenencia. No es posible que estas personas se aprovechen de esto, ya basta. Me uno al grupo de personas que están divulgando información acerca de estos grupos para su total extinción y eliminación, ya que si esto continúa y siguen creciendo, más personas estarán siendo estafadas, afectadas y estarán siendo lastimadas, vejadas y después aquellos que se acercaban para recuperar su identidad totalmente la perderán. Creerán que todos son iguales, que todos son lo mismo y aquí hay que decir que no, no todos son iguales, no todos son malos, no todos son como los casos que hemos comentado. Existen personas y grupos que se han preparado por años para poder brindar información de calidad y enseñanzas totalmente judías. Sólo hay que buscar bien e indagar bien con quién y dónde, ya que en las mismas comunidades asentadas en los diferentes países, muchas veces parecen ser clubes sociales de pago más que grupos donde se pueda estudiar y aprender realmente la Torah. Estos casos son sólo algunos de los que se han sabido de lo que las personas han denunciado, pero aquí hay otro rubro. ¿Qué hay de lo que no parece malo? Pero en su trasfondo sí lo es. ¿Qué hay de aquellos que no tienen grupos físicos, pero que en internet hacen más daño que bien? Vamos ahora a hablar de los grupos cabalistas. Existen muchísimos, infinidad en todos los idiomas, canales que hablan de cabalá, del misticismo judío, pero ¿en realidad sus prácticas son cabalísticas? Esa es la pregunta. Venden ideas falsas porque su conocimiento está basado en una simple lectura sin escrutinio ni profundidad de textos de rabinos de 1800. Estos personajes también dicen que su práctica la basan en el Zohar, el cual dicen comprender. Yo quiero hacer una pregunta. Si ni los rabinos más grandes de nuestra generación mencionan, y de las generaciones pasadas mencionaban comprender el Zohar a la perfección, ¿cómo es que estas personas carismáticas pueden dar siquiera una opinión acerca de dicho material? No dudo que existan rabinos en Israel que hayan dedicado sus vidas al estudio de Torah y que puedan comprender dichos textos a profundidad, pero obviamente no los vamos a encontrar en un canal de YouTube haciendo servicios y explicando cómo hacer vibrar las letras del tetragramatón, porque así es como se debe hacer para obtener milagros aprovechándote de su energía. Enseñando tremendas tonterías que rayan en la imbecilidad, dando a relucir cada día más su ignorancia, tomando los textos de manera literal, y anteponiendo su autoconocimiento, su raciocinio y palabras propias antes que la verdad. Existen muchos temas, muchos textos, muchos Midrashim que están codificados y lo vamos a ver en la siguiente serie de Midrashim que vamos a tratar en este canal. Muchos textos codificados que cualquier persona que se lo toma literal no lo está aprendiendo de la mejor forma posible. Quiero comentar el caso también de la utilización de los 72 nombres del Eterno, como mencionan muchos, las 72 emanaciones de las cuales estos grupos utilizan para captar la atención de los incautos. Hay que tener muchísimo cuidado con esta situación. En sus clases y talleres, ellos explican cómo pronunciar dichos nombres y venden hasta placas adornadas con joyas, plata y madera, adornos con dichos nombres. Venden amuletos y talismanes para los negocios, las casas, etc. También mencionan cómo utilizarlos a nuestro favor y nuestro beneficio para hacer cumplir nuestros propósitos y ayudarnos a ser ricos, exitosos, estar sanos, tener felicidad, armonía, paz, etc., etc., etc. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre que los nombres de Dios están a disposición del ser humano para cumplir la voluntad del ser humano? Obviamente, a este tipo de gente sin escrúpulos, sin educación, sin criterio, sin sentido común y con un alto grado de estupidez humana. La gente que sí tiene sentido común y que ha entendido y estudiado sabe bien que Dios no es sirviente del hombre, ni sus emanaciones, ni sus nombres, ni el judaísmo es la llave a utilizar para abrirte todas las puertas del mundo y por arte de magia tener la gran vida que siempre has querido. Si tu principal motivo para rezar, para guardar Shabbat, para aprender Torah, ese rico económicamente hablando, creo que tienes tu enfoque completamente equivocado. No por pronunciar ciertas palabras que ellos interpretan mal, de hecho, porque el hebreo es la lengua sagrada, la shonhakoides, Dios bajará corriendo a suplir tus necesidades. Creer en esto es creer que Dios es una construcción humana dedicada y esperanzada a las palabras del hombre para su rápida resolución. Es como tener un mayordomo que está pendiente de las palabras de su Señor. Hasbe shalom, Dios libre y guarde la hora en que esto pueda llegar a ser verdad. Entienden el nivel de estupidez y blasfemia al que han llegado estos grupos. Creer que el ser humano tiene la fuerza, la santidad, el dominio y el poder para hacer esto. Y en nuestras generaciones casi casi se ponen al nivel de Moshe Rabbeinu y los patriarcas. Y déjenme decirles, los patriarcas nunca llegaron a tanto. En Shemot 27 está escrito en la no usarás el nombre de Hashem tu Dios en vano, pues no absorberá Hashem a nadie que use su nombre en vano. ¿Qué tenemos que hacer frente a estos grupos? La respuesta está en Pirkei Avot capítulo 1. Mitay el Arbelita solía decir, manténganse alejados de un vecino malvado. No se apeguen a los malvados y no abandonen la fe en la retribución divina. ¿Qué nos enseña esta Mishná? Primero que nada, alejarnos del malvado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos de estos grupos, alejarnos de su pensamiento, alejarnos de su filosofía, de su ideología. Menciona la Mishná Negaim 12.6, hay para el malvado y hay para su vecino en tono de lamento. Al no estar cerca de un mal ambiente, no sufriremos del castigo que caerá sobre ellos. Y en segundo lugar, no desesperarnos por su castigo. Ahora pueden crecer, ahora pueden hacerse famosos, pueden convertirse en millonarios vendiendo sus falacias. Creerán que porque les va bien están haciendo lo correcto. Pero no es así. Todos tenemos un tiempo, todos pasamos por distintos procesos y estamos en nuestro camino por un periodo en el cual se nos permite hacer teshuva. Si no entendemos, tendremos nuestra recompensa. Dice el Sefer Hamaot, si ves que un hombre pecó, no pienses que no ha de recibir su castigo. Ten fe que Hashem lo hará. También, como enseñanza extra, nuestros sabios explican en este punto que no debemos desesperarnos por las desgracias que nos afectan a nosotros mismos o por las situaciones y problemas económicos o de salud que estemos pasando en este momento, ya que la mayoría de personas que buscan estos grupos es por las necesidades que tenemos con el día a día. Debemos tener emuná en Hashem, que nos ayudará en nuestras aflicciones. Y así lo menciona Rashid. Para culminar este punto, veamos la explicación del Rambam, que dice, no te hagas amigo del malhechor en cualquier tipo de amistad y compañerismo, para que no aprendas de sus actos. Y ya hemos aclarado en los capítulos anteriores que un hombre aprende de los vicios encontrados en compañía de los malhechores. Y él dijo además, si pecas o ves ese pecado en alguien más, no tengas confianza y digas que Dios, el bendito sea, sólo te castigará o lo castigará en el mundo venidero. Y no desesperes de una rápida venganza del Eterno por este pecado que tú o la persona hayan cometido. Con esto nos damos cuenta que no sólo en el Olam Haba ellos tendrán su castigo, sino también en este plano de la vida, en este mundo. Después de esto, quiero preguntar algo para no quedarnos vacíos. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito? Si estas personas hubieran descubierto en verdad ese secreto y resultara que este secreto milenario es la base del éxito y lo aprendido de alguna comunidad judía, milenaria también, no creen que, por ejemplo, los judíos haredí que viven en Israel, que han pasado muchísimos años estudiando Torah y descifrando a profundidad los textos sagrados serían una comunidad de multimillonarios asentados en Israel. Según cifras de organizaciones económicas, estos judíos subsisten gracias a los apoyos gubernamentales del Estado de Israel. Ellos estudian, sus mujeres trabajan y el gobierno los mantiene. Es un dato que para muchos espero en verdad les abra los ojos. Obviamente estas comunidades tienen una forma de vivir muy estricta. Tienen leyes y bases donde la tecnología está limitada, etcétera, etcétera, etcétera. El punto al que voy es que si existiera un secreto realmente, como dicen, no se podría vender y quien lo tuviera se mantendría en la cima, él y todos los suyos. No tiene sentido que si todos los judíos tenemos el secreto del éxito, ¿por qué no todos somos millonarios? ¿Por qué no todos estamos sanos? ¿Por qué no todos estamos reunidos en Israel, unidos como pueblo y como una nación sin ataques de extranjeros terroristas? ¿Por qué no hay shalom? ¿Por qué no existe una unificación perfecta del Estado de Israel? Porque en verdad no existe ese secreto entre comillas y menos viniendo de un extranjero carismático, que vende artículos de dudosa calidad y procedencia y que sus actos son totalmente reprochables. Lo que sí existe, y quiero que quede bien claro, son caminos, procesos, trabajo, esfuerzo, cambios que realizamos día con día para poder mejorar, para limpiar nuestro ambiente espiritual, para crecer, para iluminarnos, para aprender de Dios, para conocerlo más a través de los rezos, nuestros sabios, a través de nuestros patriarcas, nuestros profetas, nuestros nebim y nuestra historia. Lo que sí existe y es real, es demasiado sencillo, déjenme decirles. Pero no a todos les gusta escucharlo. Muchos prefieren una serie de pasos y procesos complicadísimos, los cuales harán por arte de magia sus sueños realidad. Y esto déjenme decirles que no es así. La finalidad de la Torah es cumplirla, entenderla y aplicarla para hacerla valer en nuestras vidas, mejorando en el proceso todo lo que somos, purificando nuestro ambiente y nuestro ser, nuestro ego, nuestros defectos, elevándonos y así logrando de manera inherente la atracción de las Berajot del cielo, la Parnasatová, la abundancia, el éxito y la salud. Todas estas cosas son parte de la práctica y el constante cambio que tenemos que realizar en nosotros mismos. No utilizamos la Torah como objeto de riqueza material. No nos servimos de ella con ese propósito. No usamos a Dios y sus nombres. No rezamos para obtener algo terminando el rezo. Está mal aplicado el enfoque de las cosas y esto se lo debemos a los malos líderes religiosos y malos maestros que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Veamos la vida de nuestros patriarcas. En nuestra bendita Torah está la respuesta, tan sencillo de ver y tan oculto a la vez. Abraham Abinu se caracterizó por entender, a una edad temprana, que los dioses creados por el ser humano de madera, de barro, de cerámica, de plata, de bronce y oro, materiales caros, no eran los que realmente habían organizado este mundo y mantenían tan perfecto control sobre él. Él abrió sus ojos y a través de la observación cuenta nuestros Midrashim que él dedujo que existía una fuerza más allá con un poder inmenso que mantenía a la creación y había hecho posible esta existencia. Dios no le había hablado nunca, aún no había tenido contacto con él, pero él ya intuía todas estas cosas. ¿Cuál fue la razón del éxito de Abraham? Existen muchas cualidades que él tenía, como lo son, por ejemplo, su obediencia hacia Dios cuando tuvo su primer contacto con él y le ordenara salir de la tierra de sus padres y seguirlo a una tierra que Dios estaba preparando para él. La Emuná, por ejemplo, también, que se destacaba por tener una confianza plena en Dios de que cumpliría sus palabras al darle un hijo a pesar de tener una edad avanzada y su esposa estéril. Su hospitalidad con todos los viajeros, su buena voluntad y las ganas de compartir el servicio y gratitud a Dios en todo momento con todas las personas que lo visitaban. Cualidades así las podemos ver en muchos de nuestros patriarcas. Todos tenían cualidades y debilidades como seres humanos. Todas las cualidades nosotros tenemos que imitarlas, ser obedientes a Dios, cumplir su voluntad, guardar sus estatutos, cumplir sus preceptos, etcétera, etcétera. Pero también reconocer que como seres humanos hemos fallado, pero esto no nos aleja de Dios. Esto es parte del ciclo de nuestra vida y el proceso de cambios que tenemos que realizar para poder crecer. Si todo fuera perfecto y nunca hubiera fallas, no aprenderíamos. De la escasez aprendemos a valorar. Pero este no es el punto al que vamos. El punto medular que quiero tratar es el siguiente. Todos creen que Dios está alejado de nosotros, que se encuentra en el cielo o en un plano espiritual al cual es muy difícil de ingresar debido a las restricciones humanas. Todos creen tanto en esto que sienten que necesitan de palabras mágicas, rituales largos, difíciles y complicados para poder acceder un poco a él. Déjenme decirles algo. Dios está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Dios está justo en nosotros. Somos parte de él, todo el mundo, toda la naturaleza, toda su creación. Pero más allá, nosotros somos una creación especial. Tenemos dos creaciones como seres humanos en una, unificada. La creación Bará y la creación Yatzar, la cual explicamos ya en el anterior podcast. El soplo de vida que nos mantiene vivos le pertenece a él. Por lo tanto, tenemos una parte de él con nosotros constantemente. Tan fácil como expresar nuestros sentimientos, nuestras súplicas, nuestra gratitud, nuestro amor, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras alabanzas al Creador desde el mismo lugar donde nos encontremos. ¿Por qué tratamos siempre de complicarnos las cosas cuando la respuesta está más cerca de lo que creemos? ¿Por qué no elevar tus plegaras al cielo desde lo más profundo de tu corazón ahora mismo? No necesitas más nada para tener una conexión con Dios más que abrir tu boca, preparando tu espacio para hablar con aquel que te creó, con el que sabe realmente cómo funciona tu cuerpo, tu organismo. Pídele directamente sanidad. Aquel que sabe realmente qué etapa de vida estás pasando y por qué no puedes recibir aún esa economía que anhelas. Él es el único que sabe cuándo podrás comprar eso que quieres y con sabiduría conoce los tiempos. Te sientes mal contigo mismo por los errores que has cometido en el pasado. Abre tus labios y pide perdón buscando el cambio. ¿Quieres rezar? Hazlo. Los rezos ya están establecidos y son un compendio de alabanzas, agradecimientos al Creador, peticiones para salud, buena economía, armonía, bendición, para pedir perdón, etcétera, etcétera. Pero hazlo ya. No te esperes a recibir el secreto que el secreto no existe. Elevar las plegarias en la tefilá es parte de las necesidades de nuestra alma espiritual, dicen nuestros sabios. Hay un concepto que me encanta el cual se llama Hidbo de Dut. Es el tiempo que apartamos para hablar solos con el Creador. Dicen nuestros sabios que tenemos que apartar un tiempo especial del día, prepararnos para ver al Creador, destinar un lugar donde no seamos interrumpidos, un lugar tranquilo de la casa o al aire libre, cerca de algún río o un lago, un bosque, meditar acerca de las Berajot del día, agradecer al Creador por la vida y entonces platicar con Él, contarle todo como si de un Padre se tratara. Al final es nuestro Creador, el Padre que nos ha dado la vida, desahogarnos con Él en ese momento. También es propicio recitar Tejilim. Los Tejilim tienen un poder increíble comprobado por generaciones. Este tipo de prácticas se deben realizar con Emuná, sin pena y con la mayor convicción de que está siendo escuchado por el Creador del Universo. Si no lo han hecho alguna vez, se los recomiendo. Es reconfortante y el sentimiento de sentirse tranprocurado en ese momento es inconmensurablemente hermoso. Y es ahí, queridos amigos y amigas que nos escuchan, queridos suscriptores, es ahí donde se comienza a mejorar todo. Es ahí donde empezamos a ver que realmente tenemos una comunicación y una conexión palpable con el Eterno. Y eso se empieza a sentir y afectar nuestra vida día a día con cambios visibles en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestra salud, en nuestra economía. Cuando realmente tenemos un contacto con Dios, como nuestros patriarcas y profetas, no es hasta que ellos mantienen una comunicación con Boreolam cuando realmente sus vidas cambian. Abram no habría sido Abraham si no hubiera sido por la buena comunicación que tenía con el Creador. Yacob habló con Dios, le pidió que lo protegiera porque tenía miedo de su hermano Eizab cuando venía de las tierras de su tío. Moshe Rabbeinu se convirtió en el más grande profeta a partir que el Creador se comunicó con él en la zarza. Y así todos los más grandes. La comunicación con Dios es vital. Si no la desarrollamos jamás tendremos una conexión que nos haga que las Berajot se manifiesten. ¿Cómo podemos sentirnos parte de él si no tenemos contacto con él? ¿Cómo podremos apegarnos a Dios sin conocerlo, sin tener la confianza de poder expresarnos con él? Dejemos a un lado las excusas y comencemos a crear una conexión con nuestro Creador. Dejemos también ya de buscar métodos fraudulentos, complicadísimos para llegar a Dios. Dios está cercano a nosotros en todo momento. Tan cerca que puedes hablar con él ahora mismo. Dejemos de enriquecer y hacer famosos a grupos dañinos que sólo buscan un beneficio propio. Fíjense bien, queridos suscriptores, queridos amigos. Antes de ingresar e inscribirse, pagar a este tipo de congregaciones, fíjense bien, cuídense y cuiden a sus seres queridos. No se dejen de este tipo de personas. Con esto concluyo este podcast. Y también aprovecho para comentarles que estaré subiendo temas muy interesantes acerca de los rezos, sus leyes, aplicaciones, la tefilá, el hitbot de dude, de manera más ampliada. Me gustaría saber sus preguntas, sus opiniones, así que no olviden comentar en la caja de comentarios. También quiero agregar que terminando el rezo de Shajarit, también tendremos el de Minjá, el de Arvid, el Keriat Shemá a la mitad. También vienen proyectos muy grandes con el cual queremos arrancar, como la recitación de los Tejilim, con su Segulá, las Parchois. Quiero agradecer a todos y todas por sus comentarios, sus suscripciones, por compartir nuestro material que poco a poco está creciendo. La finalidad es lograr tener una comunidad digital sana, alejada de la toxicidad de las redes sociales que hoy en día abunda, donde podamos mantener contacto, resolver dudas, desarrollar temas interesantes y sobre todo que podamos aplicar la Torá en nuestras vidas. Y así nuestras vidas cambien para bien y seamos todos bendecidos por nuestro Creador. También quiero hacerles saber a las personas que utilizan mal este material de este canal, este conocimiento con el fin de aprovecharse de él para su propio beneficio, que no pararemos de subir material. Es una labor difícil y costosa, pero no pararemos porque nos robe nuestro esfuerzo, no nos detendremos. Seguiremos actuando de buena voluntad, manteniendo este contenido al alcance de todos, porque nuestro fin, nuestra misión es Letakem Olambe Malhut Shaddai, perfeccionar el mundo a través de la soberanía del Todopoderoso, y que todo aquel que tenga sed de conocimiento lo encuentre a su alcance. Pero eso sí, no te sientas tranquilo, porque el malvado podrá enriquecerse del trabajo de otros y podrá mofarse y sentirse que lo puede todo. Pero quiero decirte, querido amigo, ¿por cuánto tiempo? Hashem es el único que sabe y que da la oportunidad de hacer Teshuvah. A las personas que están realizando cosas que no están bien, hagan Teshuvah y retornen al camino. Aún cuentan y contamos con tiempo. El contexto, para los que no saben, es que surgieron personas que están utilizando los rezos que subimos al canal, bajan el video, los reproducen en sus centros de reunión y cobran la entrada por escucharlos. Me parece de lo más repugnante este tipo de líderes religiosos, pero espero de corazón que entiendan y retornen al camino bueno. Para los suscriptores y personas oyentes que hacen sus rezos de corazón y con amor buscan a Dios, déjenme decirles que continúen así. Para eso es este material de apoyo. Que el Eterno les bendiga, les prospere y les preserve todos los días de su vida. Les habló el licenciado Yitzka Glira y nos vemos pronto.